¡Aplausos! 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 Seis dos compañeros de dolor La guía va para adentro Sués de mar de bronca y aspíyó Para trapearé Que estarán con ellos Y hoy sonríemos a ese nivel Y se angustia por la danza entre la gente Pero enseñan todos ellos que hay que yo que soporte Su carácter ¡Aplausos! 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 Pues que vuelvo, yo paso el tiempo de luna soy, me demurra el corazón a tiempo. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajustamos a los muchos ganas, muchos ganes puestos! ¡No se quita la voz a los ganas de puestos! ¡Por los hombres que venías un deseo! ¡En el miedo que traía y que hay un secreto! ¡Y es que muriera en frente! ¡Y es que es mi hecho, no! ¡Nos pide en la impaciencia! ¡No hay cantidad de atracción! ¡De una de mi corazón que no produce la aprobación! ¡Y otra ya situación! ¡Oh, oh, oh! ¡No hay cantidad de atracción! ¡No hay cantidad de atracción! ¡No hay cantidad de atracción! ¡Nos pide en la impaciencia! ¡No hay cantidad de atracción! Los ricos, los vijeros, que no existen en el pecho. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que te lo pierda por ti! ¡No seas de mi corazón! ¡Por el estómago de mi Dios! ¡Ya no fue su corazón! ¡No fue la resolución! ¡En el respaldo de un gran valor! ¡En la posititud! ¡Ay no fue la evolución! ¡En la positividad! ¡An la positiva! ¡Ensa nuvens dólares! y se va, y ensanchó su cicatriz, y murió su incena, y en aquel que lo murió, y se venía en violencia, y en su malestar lo sepultó. Desabuelve con un dolor, su mejilla en su interior, y en un trébulo de ilusión, no con tu sea la dimensión, para que las cuentas te lo haré con su corazón, y en una de mis estados no tuve la satisfacción.